Continuamos con Francer, el bambino. Tengo 19 años, soy cubano y desde los 4 años me fui a vivir a Italia con mi mamá. Allá comenzó mi amor por la música, en la escuela, cantando para coros. Desde hace un año vivo aquí, en Los Ángeles, California. Toda mi familia está en Cuba y mi mamá vive en Italia, pero siento su apoyo desde lejos. Desde la primera vez que pisé este escenario, todo se ha convertido en algo inolvidable. En cuartos de final, canté una canción muy poderosa y logré emocionarlos a todos. Pero para semifinal, no logré conquistar a todo el jurado porque a algunos no les gustó la canción. Tú cantas muy bonito, pero para mí elegiste mala canción, brother. Para esta final les voy a cantar Feeling Good de Michael Bublé. Y ahí van a volver a escuchar todo el potencial de voz que querían ver. ¡Suscríbete! 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 cantar bien, bonito, aceptablemente, pero lo que estamos buscando ya para esta noche es una estrella y tú definitivamente puedes hacerlo. Estás completamente listo. ¡Bravo! Significa mucho para mí. Gracias. El mejor de la noche. No, mi viejo, es que usted es una... You took my breath away. Es un artistazo, viejo. ¡Oh, man! You are a superstar. I love you. Thank you. Gracias. I know. I see it. Francis, esta noche tú engalanas al programa. Muchas gracias. ¡Ay, don't get it! Oh, my God. Significa mucho para mí, de verdad. Porque después de ver la presentación pasada, sí noté lo que estaban queriéndome darme a entender y dije, pues, sí puedo dar más y me esmeré lo más que pude y todo lo que pude de mí, de verdad. ¿Cómo me gustaría que un acto como el tuyo sea el que gane? ¡Ay, sí, de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Voten por él, ¿verdad? ¡Muchas, único! Nunca se sabe quién va a tocar su corazón, pero seguramente independientemente de este show vas a estar en grandes escenarios. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Tengo una noticia que Francer nunca quiso compartir, pero es importante decirlo porque nos gusta conocerlos, ¿no? Francer tiene dos trabajos. Se levanta a las 4 de la mañana, termina a las 11 de la noche. En uno trabaja en Downtown separando nopales y en el otro entregando comida rápida. Y él no lo quiere decir porque se quiere ver como un artista. Más que nada, no lo quise decir para que no hubiera ese sentimiento de me siento mal por ti porque eso... ¡Pobrecito! ¡No, no, no! ¡Lástima! Pero no, al contrario. No necesitas Francer, tú tienes todo el talento, hermano. A mí me da lástima al público que no te está viendo en los escenarios, güey. ¡Ya, aplíquese, cabrón! ¡Ya, dale, dale con todo! Pero por eso está aquí, por eso está aquí haciendo lo más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!